...un dos cuantos voleos... ...a la mojita de rica, que se quiera en los papás... ...que se quiera en los papás... ...que nos ponga un par de huevos, se la apagará el jornal... ...se la apagará el jornal... ...que la gallina pinta, la más roda rica... ...la más roda rica... ...de la cresta junto al gallo, de la más arrimadita... ...de la más arrimadita... ...esta noche un par de huevos, y a la mañana y a la dos... ...y a la mañana y a la dos... ...esta noche un par de huevos, y con esto adiós, adiós... ...y con esto adiós, adiós... ...es tu cabeza que es muy pequeñita, que es muy pequeñita... ...es tu cabeza que es muy pequeñita, que es muy pequeñita... ...es tu cabeza que es muy pequeñita, que es muy pequeñita... ...donde el rey, el herrero, plantó su bandera, plantó su bandera... ...es tu cabeza que es muy pequeñita, que es muy pequeñita... ...donde yo me agarro, cuando en ti me imagino... ...donde en ti me imagino... ...estas dos de gachas que están creadas... ...estas creadas... ...a la luna, mayo, están con paradas... ...estas con paradas... ...que son todos tus ojos, que son todos luteros... ...que son todos luteros... ...que van alumbrando a los marineros... ...a los marineros... ...que son todos los marineros... ...que son todos lucha, que son todos�os... ...que son todos materiales... ...que son todos сосucionados... ...ócrate, nのでa», «¡ funciona!» ...es laったらِcción y alo un grupo blanco... ...es la tuya… ...es la tuya… ...es la tuya出来 clara, ...es la tuya jakahona... ...es la tuya... ...es la tuya… ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!